El Balón en Domingo Vacilón A divertirse todos ya El Balón, el Balón, el Domingo Vacilón El Balón, el Balón, el Domingo Vacilón Oiga, el Campeche y el Gordón Le vamos a poner sabor con otra producción del famoso cazador Ya que ya le digo, le digo que no reboten Porque estamos esperando a nuestro amigo el coche El Balón, el Balón en Domingo Vacilón El Balón, el Balón en Domingo Vacilón Ay, me van a disculpar, soy siriaco y queremos que hablemos algo de la selección La verdad que se miró, es realita como dicen, ¿verdad? Y no queremos que nos malinterpreten Solamente vamos a cantar algo que se relaciona con el partido No estamos haciendo leña del árbol caído Hablemos de la selección En este fin de semana Que perdió uno a cero frente a la sele colombiana Que perdió uno a cero frente a la sele colombiana Un golcito de Falcao Eso se calentó Un golcito de Falcao Eso se calentó Un golcito de Falcao Descuido de la defensa Comenzando el segundo tiempo Descuido de la defensa Comenzando el segundo tiempo Oiga que sí Oiga, yo les voy a decir Que aquí se están empezando a ver Como dicen las joyas como yo Se empieza a ver la verdad En medio del vacilón Se empieza a ver la verdad En medio del vacilón Si Guanchope está preparado Para manejar la selección Si Guanchope está preparado Para manejar la selección El balón, el balón En domingo vacilón El balón, el balón En domingo vacilón Voy a decir la verdad De todo lo que yo he mirado El que se sacó el cien Fue Esteban Alvarado No quiero decir cosas Yo no quiero decir nada Pero lo cambiamos la goleada Con tremendas atacadas El balón, el balón En domingo vacilón El balón, el balón En domingo vacilón Hablemos de David Vega Es muy hábil Y se desplaza Hablemos de David Vega Es muy hábil Y se desplaza Pero abusa con el balón Y a nadie se la pasa Pero abusa con el balón Y a nadie se la pasa ¿Qué pasó con Junior Díaz? Y no me digan bocón ¿Qué pasó con Junior Díaz? Y no me digan bocón Que lo pusieron a bailar Vallenato y hasta reggaetón Que lo pusieron a bailar Vallenato y hasta reggaetón El balón, el balón En domingo vacilón El balón, el balón En domingo vacilón Oiga, yo no soy técnico Pero yo creo que a Campbell Lo metieron muy tarde Campbell tenía que entrar Arrancando el segundo tiempo ¿Ah? Cuando metieron a Campbell El cambio se notó Cuando metieron a Campbell El cambio se notó Hizo tremendo pase Pero David lo falló Hizo tremendo pase Pero David lo falló Campbell que entró animado Con ganas de aportar Campbell que entró notando Y con ganas de anotar Hizo otro pase muy bueno Y Elías lo vino a fallar Hizo otro pase muy bueno Y Elías lo vino a fallar El balón, el balón En domingo vaciló El balón, el balón En domingo vaciló Con las manos en la bolsa Juan Chope seguía breteando Con las manos en la bolsa Juan Chope seguía breteando ¿Será que contaba el menudo? ¿O el frío lo estaba maltratando? Se la encontró ¿Será que contaba el menudo? Se la habrá encontrado El frío lo estaba matando Bueno y eso nos dijo nuestro amigo El callador Dijo, no me gusta Como está dirigiendo Juan Chope Dice, con las manos en la bolsa Como contando el menudo Dice, se le necesita Dice, más aquí tú No andemos compañeros tibios Y hablemos a conciencia No andemos compañeros tibios Y hablemos a conciencia Entre Pinto y Guanchope Hay una gran diferencia Entre Pinto y Guanchope Hay una gran diferencia El balón, el balón En Domingo vaciló El balón, el balón En Domingo vaciló